Gracias por continuar con Buendía y queremos cerrar esta última entrevista para hablar de maquillaje en pieles morenas, que a veces nos cuesta mucho saber elegir algunos tonos para no quedar ni muy claros ni muy oscuros. Así que esta mañana la maquillista profesional Rebeca Parria Aguirre está con nosotros para enseñarnos ese paso a paso en el maquillaje, perdón, y que nos quede hermoso. ¿Cómo está Rebeca? Bien, ¿y usted Nancy? Buenos días. Muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes. Qué bonito se ve así el look que anda. ¿En serio? Bueno, qué dicha. Qué bueno. Bueno, empecemos con cuál es el primer paso para la piel antes de colocarnos todo. Claro, Nancy, siempre que nos vamos a aplicar cualquier producto de maquillaje, esta piel debe ser preparada. ¿Cómo? Con crema, serum, bálsamo para los labios, cremitas. Bloqueador. Bloqueador solar, es como el último producto que nos aplicamos antes de maquillarnos. Antes de maquillarnos. Quiere decir que ella tiene la piel ya previamente preparada con los productos de la parte del skin care, por decirte así. Rebeca, ¿cuál es el error más común que cometemos a la hora de maquillarme? Error más común, Nancy, piel grisácea o blanquecina. A las pieles, las pieles morenas a negras temen mucho que los maquillen o las maquillen. ¿Por qué, Nancy? Porque siempre les dejan ese tono, grisáceo, blanquecino. ¿Y esto a qué se debe, Nancy? Quiere decir que hay pieles, aquí tenemos que descubrir la piel si es cálida o si es fría en cuanto a su tono. Si la piel es cálida profunda y si aplicamos productos fríos profundos, ahí es donde viene ese choque de su tono y es donde la piel morena o negra se vuelve grisácea. Ok, bueno, vamos a ver entonces con qué comenzamos, ¿qué le va a colocar primero? Voy a aplicarle la base, es una base realmente muy, muy, muy igual al tono de la piel de ella. ¿Cómo la elegimos? Porque a veces, no sé si a usted le pasa, pero a veces uno la siente muy roja, ¿verdad que sí? O demasiado clara, entonces uno no sabe cómo llegar al punto, en qué parte del cuerpo la tenemos que probar, por ejemplo. Nancy, por ejemplo, donde vamos a aplicar tres bases diferentes de tres tonos distintos en la mejilla. La base que se pierde con el tono del cuello, esa es la base ideal para cualquier, ya sea para piel morena o pieles blancas. Ok, ok. Ese es el tono que vamos a elegir, casi siempre que vamos a elegir una base debemos de elegirla en un lugar donde tengan testes, para así uno probar el tono ideal. Probadores. Bueno, pero y esta base es de poca cobertura también veo porque no necesita ella cubrir nada, tiene una piel muy bonita. Es una base prácticamente que lo que hace es como emparejar el tono de piel, sin embargo, si tiene como cobertura. ¿Cuál es la brocha indicada, Rebeca, esa que estás utilizando para aplicarla? Ajá, la brocha indicada, Nancy, muchas, pueden servir varias, en este caso es una brocha kabuki, es una brocha plan, de pelo natural, también están las lenguas de gato o las famosas esponjitas. Ajá. A mí me gusta muchísimo esta, ¿por qué? Porque hace que el producto se mantenga como en la brocha, no se absorbe tanto, lo distribuye muy bien y da un acabado verdaderamente muy natural. ¿Se debe difuminar ese producto que está aplicando, la base? Siempre, siempre, todos los productos, Nancy, cremosos se deben de difuminar tanto en compactos, ¿por qué? Porque la idea del maquillaje es no dejar líneas muy marcadas y no evidenciar que ahí hay un contorno o que hay otras cosas aplicadas. Rebeca, yo veo que ya usted le traía los ojos preparados, ¿verdad? Ya le había maquillado los ojos y me llaman la atención los tonos porque se le ven muy bonitos los ojos a ella. ¿Qué tonos recomienda? Sí, Nancy, bueno, en cuanto a tonos, en pieles morenas y negras hay que tener un poco de cuidado. Yo traje, si usted puede ver acá, unas rueditas de color, como unos círculos cromáticos, por ejemplo. Los tonos en que yo utilicé en ella son tonos en más, como más rosas, más magentas, más fucsias, son tonos ideales que van y combinan con la piel de ella, o sea, con el subtono de piel. Si yo a ella le pongo tonos muy claros, como muy pasteles, esos colores se van a perder en la piel y la van a hacer verse gris. Ok. O sea, muy pálida. Entonces, ahí no hay una armonía en cuanto al subtono de piel de ella ni hay armonía en cuanto al color. Por ejemplo, hablando de los azules, de los púrpuras, son tonos que también combinan muy bien con la piel de ella. Pero si ya yo me vengo como a esta parte, yo probablemente igual, la belleza de la piel como tal, el color, se va a perder. Entonces, la idea es resaltar y potenciar el color de piel, la belleza de ella, con este tipo de tonos como los naranja, los cafés, pero en profundidad, oscuros, los rojos incluso, los rojos más cálidos y así sucesivamente, los verdes oscuros y esos son como los tonos que más le convienen a este tipo de piel. Bueno, siempre es importante también el iluminador. ¿Qué iluminador recomienda para ese tipo de piel? Así es. Bueno, Nancy, el iluminador debe ser como en tono bronce o en tono más dorado. Ok. Si yo le aplico iluminador a ella en tonos muy blancos, probablemente se vuelva gris o blanquecina. Entonces, eso es como los tonos más recomendados, incluso para que haya como una armonía en cuanto al color, podemos aplicar un rosado, pero un rosado bien, bien bonito en cuanto al iluminador. Entonces, vamos a hacer una armonía con algo que se llama acento, que es ojos, labios y mejillas. ¿Le parece si lo vemos después de esta pausa? Claro que sí. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos para ver cómo queda este hermoso maquillaje. Vean qué hermoso maquillaje, pero falta un toque final, ¿verdad, Rebeca? El toque mágico. A ver. Si no puede, el iluminador es un iluminador en polvo, cierre los ojitos. Ay, pero véanlo, qué lindo. Y vamos a aplicar. Y da un brillo espectacular en el rostro, es muy, muy suave, es muy sutil, muy tenue y bueno, la verdad es que se ve... Venga, Nati, venga, 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 ya aplicamos también. ¿Un poquito más? Dale. Claro. Listo. Ahora sí, quedó preciosísimo este maquillaje, a las dos gracias por acompañarme. Gracias a ustedes. Ella es la maquillista profesional, Rebeca Parria Aguirre. Si usted quiere más información, la puede contactar en sus redes sociales como Becky's Make Up, guión bajo, Becky's Make, guión bajo, Up. Correcto. Y en Facebook como Becky's Make, guión bajo, Up también. O al WhatsApp, 8824-3293. Muchas gracias. Chao, gracias por acompañarnos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.